Shumatsu no Valkyrie, también conocida como Record of Ragnarok, es un anime que al momento cuenta con una temporada bastante corta y en este video vamos a hablar sobre las cosas que no me gustaron mucho de este anime. De más está decir que este video va a estar plagado de spoilers, pero para eso igual vamos a estar subiendo un resumen próximamente al canal. Empecemos al toque nomás. Este anime comienza rapidísimo, en el congreso del Valhalla. Se celebra una reunión que ocurre cada mil años, donde se reúnen todos los dioses. Sí, está Zeus, Odín, Chiba, Afrodita, que creo que es la que mejor animación tiene. Disculpen, debo visitar el baño de hombres. La cosa es que cada mil años todos los dioses se reúnen para decidir si acabar con la humanidad o permitirles seguir viviendo por mil años más. Ellos mismos nos dicen que fueron los causantes del diluvio y de la era glacial. En esta ocasión todos los dioses pactan de forma unánime que ya es hora de acabar con los humanos por todas las cosas que hacen, etc. Me da curiosidad la época en la que está ambientada esta reunión, porque cuando menos esta ambientada en el año 2000, ya que en cierta parte se hace mención a Tesla, el cual murió en 1943. Y si esta reunión se celebra cada mil años, significa que durante todos estos años los dioses han estado en constante desacuerdo sobre la vida humana. Sin embargo, esta vez todos están de acuerdo. Primera discrepancia, ya que si bien se sabe que los dioses son unos hijos de puta, se sabe que hay unos que son buenos. Como Buda, por ejemplo. Él claramente no iba a votar a favor de un genocidio. Ni mucho menos los dioses considerados como dioses de la guerra, ya que los dioses alegan mayormente por el comportamiento humano, que es lo que más le debe gustar a los dioses de la guerra. Cierto, cierto. Pero ya le estoy dando vuelta. Todo esto es un pretexto para mostrar dioses peleando contra humanos, y ese es el principal problema de esta serie. Estas peleas las vemos gracias a Brunilda, a Brunilde, como le quieran decir, ya que ella es la que propone un evento, el Ragnarok, el cual es una batalla que enfrenta a 13 dioses contra 13 humanos en combates 1 a 1, la cual era la única forma de salvar a la humanidad. Para eso, Brunilda iba a reclutar a los 3 humanos más fuertes que han existido en toda la historia de la humanidad. Ese es básicamente el contexto de la serie, y a eso me refiero con que es un problema. Ciertos personajes de estos humanos no los conocemos, lo que hace que no podamos empatizar con ellos. O sea, aparece Adán y su familia, pero a Lubu y Kojiro yo jamás había escuchado de ellos antes, y es probable que la mayoría de la audiencia tampoco. Aunque sí, con Kojiro pude empatizar un poco más. Y es que los creadores de la serie, porque sí, esta serie tiene dos creadores, pareciera que cuando la crearon solo quería mostrar peleas épicas. Y coloco épicos, entre comillas, porque no logran serlo. O sea, hay buenos momentos, pero palidecen un montón ante los malos puntos que tiene la serie. Pero vamos por parte. Primero que nada, vamos con algo súper simple, y es la vestimenta de los personajes. Mira, por ejemplo, algo tan simple como esto no tiene sentido aquí. Por ejemplo, si vemos la ropa de Lu, de Zeus, de Chiba o la de Thor, no le encuentro ningún problema. Incluso la de Brunilda la encuentro acertada. Pero hay una Valkiria que es esta nana que ya no me acuerdo cómo se llama, que mira cómo se viste. O sea, ¿te parece que esa es la ropa que usaría una Valkiria? Más bien, ¿se parece a esa típica pendeja que le gusta hacer tiktoks? Lo mismo me pasa con Hermes. Sí, los dioses ahora se visten con traje en caso de que tengan que ir a una gala. La de Odín también me genera un tanto de discrepancia, pero la acepto. Me recuerda un poco a la de algunos dioses de los caballeros del Zodíaco. Ahora, podemos teorizar que quizás ocupan esta ropa solo porque adoptan ciertas costumbres de los humanos de la época actual. Ya que, como mencionaba antes, este torneo posiblemente ocurre cerca del año 2000. Pero eso tampoco tendría ningún sentido. Hay una escena donde nos muestran lo que sucedió con Adán y Eva cuando fueron expulsados del paraíso. Ahí se les hace un juicio. Sí, un juicio. Porque se culpa a Eva de comer la manzana. Pero era mentira porque en realidad había sido la serpiente quien la comió. Todo porque no logró tirarse a la pobrerita. Ahora, mientras les estaba narrando esto, ¿se dieron cuenta de algo en las imágenes? La puta serpiente lleva tremenda facha, weón. Y no solo la serpiente, sino que también parte de la audiencia. Les recuerdo que según la Biblia, Dios creó a Adán al sexto día de haber creado el mundo. Lo que significa que, ¿qué? ¿Llamó un estilista al día siguiente para que los vistiera, weón? Pero bueno, ya me estoy dando muchas vueltas en algo que no tiene mucho sentido como es la ropa. Otra de las cosas que igual es una tontería pero que aún así no tiene sentido es que en un momento se nos dice que todos los humanos revividos vuelven aquí al evento en su mejor estado físico que tenían en vida. O dicho de otra forma, en su mejor momento. Es decir, supongamos que si Henry Cavill muriese de viejo en 50 años más y después volviese a la vida, probablemente tendría el aspecto que tiene ahora. Y luego tenemos a este niño. O sea, me estás diciendo que en su vida fue una mierda y que a esa edad que aparenta aquí es la mejor que tuvo. Lo mismo con un montón de gente enladiense que se ve súper vieja. Aunque acá se podrían defender diciendo que solamente eso aplica para los peleadores, pero jamás se nos dice eso. Pero bueno, vinimos aquí a ver madrazo limpio, pelea uno a uno sin polera entre dioses y humanos. Así que vamos al toque nomás. Thor comienza su ataque contra Lugu, pero antes de eso tenemos que ver un tremendo flashback de por qué ese ataque va a matar a su enemigo. Por suerte Lugu sobrevive y ahora le toca atacar a él. Pero también vamos a tener que mamarnos un tremendo flashback para mostrarnos lo pichulón que es Lugu. Y la verdad es que todas las peleas son así. Prácticamente cada golpe es así. Un dios lanza un ataque que va a matar sí o sí al humano, pero este sobrevive y le lanza tremendo contraataque que también va a matar al dios. Pero al final no. Aunque la pelea de Adán no es tan así. Es así, es un poco más dinámica. Ejemplo de lo que les decía, miren esto. Thor lanza su martillo. Hay un flashback para explicarnos que Thor jamás ha fallado un lanzamiento de su martillo. Pero sorpresa, esta vez por primera vez falló. Y ahí la pelea se ve interrumpida un montón de veces por la narración o por los espectadores. Otro ejemplo perfecto de lo que les decía es el capítulo 2 de la serie. Ya había comenzado la pelea de Thor contra Lugu, pero los 20 putos minutos que dura el capítulo hay apenas 5 golpes. Está este, este, este otro y este. El resto del capítulo es un puro flashback. En un momento para explicar una habilidad de Thor hay un flashback de más de 8 minutos desde que comienza su ataque hasta que impacta. Pues eso, probablemente significa que aprueba al humano con trincante y su fuerza. Un buen detalle, si debo decir, del doblaje latino es que el actor del doblaje de Thor es el mismo que hace las películas de Marvel. Es una pena que no seas más que un simple humano. Ustedes son tan banales y enanos. Creo que ya le dediqué igual demasiado tiempo esta pelea. Y pues básicamente así son todas. Aunque como les decía, la de Adán sí está un poco más decente, aunque igual tiene sus fallos. Supongo que Abel no sabe que Caín lo mató. ¿El para qué cosa de quién? Aunque una escena que no entendí jamás en esta pelea, y cuando digo que no entendí me refiero a que no entiendo por qué mierda la pusieron, fue la escena que tiene a Ares hablando del golpe que recibió Zeus por parte de Adán. O sea, la escena implica que la pelea ya terminó y ahora Ares simplemente está hablando de eso, como para intentar hacernos pensar que Adán ya había ganado con ese golpe. Otro intento de hacer lo que les decía anteriormente. Y más de las peleas no voy a hablar porque como les mencionaba, vamos a hacer un resumen de la serie. Aunque sí, igual me gustaría hablar un poquito de la de Kojiro vs Poseidón, porque igual me agradó un poco más. Principalmente porque la historia de Kojiro la encontré bastante interesante. Aunque igual peca de lo mismo, sobre todo por parte de Poseidón. Principalmente en ese tremendo flashback donde se inventan un nuevo dios del Olimpo solo para hacer más pichulón a Poseidón. No puedo tampoco no mencionar la poca explicación que se hace de por qué los humanos pueden equipararse al poder de los dioses. Sí, se nos dice que es de ídolas Valkirias, pero se siente como una explicación super floja. O sea, si un día de la nada pasa de ser un humano normal a uno que puede equipararse a un dios, cuando menos vas a tener problemas adaptándote a tu nuevo poder. Tienes razón lo que dices. Y no solo eso, sino que en un momento se nos muestra un flashback de Luwu de cuando era un humano normal, y mira lo que hace. Entonces, ¿cuál es la escala de poder aquí? No tiene sentido. Porque en un momento se nos muestra la lista de futuros peleadores y sabemos que va a pelear Nikola Tesla. O sea, ¿cuál es el nivel de poder de Nikola Tesla sin las habilidades de las Valkirias? ¿Quién sabe? En esta serie tenemos que conformarnos a cada rato con las interrupciones en medio de cada combate para poder comprender los poderes de cada personaje. Otra serie que hace bastante esto es One Punch Man. Los villanos cada que aparecen se ponen a hablar solo sin que nadie les preguntara sobre sus motivaciones y sus historias. Pero la diferencia es que en One Punch Man todo eso está puesto desde el lado cómico. One, el creador de la serie, sabe que así no se hace narrativamente una obra, por más simple que ésta sea, y por eso nos lo refriega en la cara siempre. Un claro ejemplo lo tenemos en Boros, cuando comienza a hablar de lo pichulón que es, y nos ponen esta cara de Saitama. ¡Qué divertido es ese hijo de perra! Porque el autor sabe que el hecho de que un enemigo empiece a hablar de esa forma es tonto, y en cuanto a las interrupciones en medio del combate, cuando Boros empieza a hablar de su historia, interrumpiendo los madazos que estábamos viendo. La conclusión de esta batalla está clara. Mientras tu resistencia disminuye gradualmente. ¡Ya cállate! ¡Bla, bla, bla! ¡Me matas de aburrimiento! ¿Ya acabaste? ¿Qué mejor manera de decirle al espectador, viniste a ver un duelo a muerte con cuchillos? Aquí está. O sea, la pelea empieza teniendo comedia, pasa a ser una lluvia de golpes, y termina finalmente con esta escena que nos dice que Saitama ni siquiera disfrutó la pelea, recordándonos el objetivo del protagonista. A diferencia de Record of Ragnarok, en donde solo intentan hacer que cada golpe sea mega épico, interrumpiendo narrativamente cada pelea, solo para hacer que cada golpe intente ser más épico que la anterior, y cuando intentan meter algo de humor o ponerse sentimentales, no funciona del todo porque no empatizamos con los personajes. A ninguno de los humanos los vemos en la serie por más de 5 capítulos, como para poder apegarnos a ellos como espectadores. Y es que la serie carece de protagonista con el cual empatizar, aunque si buscas información de la serie en internet, te aparece que Brunilda es la protagonista, sí, la tipa que está ahí parada sin prácticamente hacer nada. Si buscas la definición de un protagonista, claramente Brunilda no cumple con ese perfil. Quizás la protagonista solo porque fue ella quien propuso el evento y decidió que humanos debían luchar. Ya para finalizar, porque el video me está quedando mucho más largo de lo que pensé, quiero hablar de la animación, que es una caca. No, pero en serio, la mayoría de las peleas son estáticas, no vemos las secuencias de golpes, sino que la imagen del golpe ya haciendo el impacto, y digo la mayoría porque sí hay excepciones, pero lo que hace que me lleguen a oler los ojos es esta escena de la entrada de Zeus a la pelea contra Dany. O sea, la escena en general está bien, de hecho la música me gusta bastante. Pero lo que no entiendo es por qué animaron de esa forma a Hermes. Supongo que usaron la técnica de rotoscopía para animar lo que se ve del carajo. O sea, pasar de la animación 2D en una escena para luego esto se ve feísimo, y peor se ve cuando en el mismo cuadro nos ponen a Zeus moviéndose con animación 2D al lado de Hermes con lo que supongo que es rotoscopía. Para quienes no saben, la rotoscopía es un estilo de animación que implica dibujar sobre la silueta de una persona u objeto, así es como se hacen ciertos videos como los que están viendo ahora en pantalla. El caso es que cuando un estudio decide animar con este estilo de animación, debe ser muy cuidadoso, porque si no sabe implementarlo bien les va a quedar como el culo. Un buen ejemplo de rotoscopía es el de Jujutsu Kaisen. Sé que si este video llega a tener hartas visitas se me va a ir a harta gente en contra, porque sé que a muchos les gustó bastante este anime, pero les recuerdo que esta fue simplemente mi opinión. Puedes estar de acuerdo o no. Y sea cual sea el caso, te agradecería un comentario ahí abajo para saber tu opinión. Entonces, ¿vale la pena ver Record of Ragnarok? Que se yo, si quieren verlo, adelante. A mucha gente le gustó la serie al punto de decir que es lo mejor que han visto en el último tiempo, así que si quieres verlo, adelante. Yo me voy a ver la segunda temporada cuando salga. Si el video te gustó, te agradecería dejarnos un like y suscribirte si es que no lo estás. Subimos contenido de anime variado casi todas las semanas. Yo me despido de momento, nos vemos hasta la próxima.